bienvenidos a este vídeo en el que vamos a comentar qué es el modelo azcar para la gestión del cambio mi nombre es raquel gavilán soy agile coach trabajo especializada en la transformación cultural y acompañando a compañías grandes y pequeñas en estos procesos de transformación azcar es un modelo de gestión del cambio y de predisposición al cambio que podemos utilizar lean change management como base para guiar nuestros experimentos de cambio lean change management es un framework que se basa en la experimentación y en el aprendizaje iterativo incremental es decir después de cada experimento aprender lo máximo posible sobre el entorno en el que estamos generando una transformación un proceso de cambio y además en dar pequeños pasitos en este generar una gran transformación mediante pequeños pasitos es donde entra azcar no en en conjunción con lynching management y es que mediante estos cinco parámetros vamos a poder ir trabajando punto a punto los aspectos que alteran la predisposición al cambio de las personas de un sistema los parámetros son el primero la conciencia de necesidad de cambio como de consciente es pues mi sistema o el sistema donde yo quiero introducir un cambio o el individuo de que es necesario ese cambio por ejemplo si hablamos de dejar de fumar pues como de consciente eres de que necesitas dejar de fumar la de deseo es cuánto deseas o cuánto desea ese sistema llevar a cabo el cambio tú puedes ser consciente de que necesitas dejar de fumar pero realmente no querer por las implicaciones que tiene porque vas a ganar peso vas a ganar ansiedad o cualquier cosa el siguiente que es la k es la k de conocimiento si yo sé cómo llevar a cabo el cambio o el sistema sabe cómo llevar a cabo el cambio pues si tú sabes cómo puedes dejar de fumar qué pasos tienes que ir dando la segunda es la de la habilidad de demostrar estos comportamientos en mi día a día es decir si yo tengo capacidad por como yo soy una capacidad intrínseca a mí de mi día a día llevar a cabo implementar este cambio este este no fumar no y por último pues tenemos una r de refuerzo en el en el medio a largo plazo como el cambio es posible que se mantenga pues por ejemplo si si tenemos compañeros de trabajo que también fuman o si nuestra familia fuman o si tenemos una vida pues muy estresante probablemente esta r sea menor porque tenemos menos capacidad en el medio a largo plazo mantener ese hábito de no fumar es importante cómo utilizamos esto para generar transformación o para para generar un proceso de gestión del cambio y es que tenemos que asegurarnos de que estos parámetros se mantienen desde el primero hasta el último es decir por mucho que trabajemos ese conocimiento de cómo cambiar que es algo que ocurre muchas veces en consultoría que enseñamos a nuestros clientes a cómo llevar a cabo el cambio si no estamos trabajando esa conciencia de necesidad de cambio que la organización sea consciente de que el cambio es necesario ni ese deseo de cambiar la transformación o el cambio que estamos intentando general no va a ser digamos sostenible a lo largo del tiempo vale no va a ser una transformación sostenible también nos ayuda el in-change management pues a utilizarlo como assessment para conocer cómo es la predisposición al cambio de un sistema en el que yo quiero introducir un cambio antes de introducirlo y ver por tanto por dónde tenemos que planificar nuestros experimentos así como acciones específicas que podemos llevar a cabo para reforzar cada uno de los parámetros y así es como vamos a lograr hacer la transformación en pequeños pasitos guiados para que nuestra transformación con el in-change management y con azcar sea sostenible en el largo plazo hasta aquí este vídeo sobre el in-change management espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre el in-change management clica ahora el botón y accede al curso en open webinars